Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Provecho cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal En mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Quedaste y tu amor eterno Quedaste y mi mundo cambió Quedaste siempre mía Quedaste siempre mía Provecho cuidar este amor Quedaste y tu amor eterno Quedaste y tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Que llegaste y tu amor eterno Que llegaste y tu amor eterno Trabajaste y tu amor eterno Prometo cuidar este amor, cuidar nuestro amor. Gracias por ver el video.